tenemos jailbreak en ayo es 14 hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y también te doy las gracias por la paciencia y por haber seguido los consejos ahora te doy la bienvenida al tutorial del jailbreak de un cover que es compatible con todas las versiones de ios desde 14.3 hacia abajo todas estas que está viendo en pantalla incluyendo también 14.2.1 si es que te encuentras en una versión superior como por ejemplo 14.4 o una más arriba y quieres estar instalando 14.3 te voy a estar dejando este tutorial para que veas cómo conseguirlo y todos los requisitos para aquello ahora sin importar la versión de ios en la que tú te encuentres tienes que estar bloqueando sí o sí las actualizaciones automáticas para estar conservando esa versión de software que es crucial para estar realizando este jailbreak lo siguiente respecto a los dispositivos en los cuales es compatible escucha bien todos los iphone todos los ipad y todos los ipad si es que tienen un procesador a 14 o inferior va a ser compatible este jailbreak y respecto al todo lo que es el touch id y el face id va a quedar funcionando sin ningún problema en todos los dispositivos lo otro respecto a la instalación de este jailbreak existen muchos métodos que te voy a estar dejando en la descripción pero el que te voy a estar mostrando hoy día está relacionado con al store y yo siempre en este tipo de herramientas aconsejo estar creándose un apple id que sea exclusivamente para este procedimiento y cuando termine todo se va a estar instalando esta especie de app store esta aplicación para estar instalando todas las modificaciones que se llaman tweets en el mundo del jailbreak que van a estar llevando tu dispositivo a un viaje al futuro para estar realizando cosas que incluso apple hoy día no tiene en su ios lo otro que debes recordar es que este jailbreak es del tipo semi anteter que quiere decir aquello que cada vez que el dispositivo se apague se reinicie o se descargue se va a desactivar el jailbreak y tiene que estar recurriendo al store o al programa que tú hayas ocupado para estar haciendo el jailbreak otra vez pero no hay que estar instalando todos los tweets nuevamente simplemente se desactiva y luego tienes que activar y si es que tú ahora viene desde otro jailbreak lo que tiene que estar realizando es borrar ese jailbreak que es lo que te muestro en este vídeo y luego estar instalando un cover por eso es importante que hagas un respaldo de todas las redes por tweets y los ajustes antes de pasarte a esta herramienta y tengas o no tengas jailbreak siempre se recomienda también hacer una copia de seguridad de toda tu información personal ya ves tú si la haces en el computador con itunes a amazing o tres youtube o lo subes a alguna nube como icloud o google fotos es tu decisión pero tienes que hacerlo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos tras haber seguido al pie de la letra todos los consejos que te acabo de mencionar recuerda ver este vídeo de principio a fin sin saltarte en ninguna parte y luego lo haces en tu dispositivo como vamos a estar ocupando la herramienta de alstor fíjate debajo del botón azul que dice open in alstor así que lo vamos a estar tocando y automáticamente se va a abrir esta aplicación y arriba aparece esa barra de progreso donde comienza a descargar e instalar un cover esto va a depender de tu velocidad a internet así que esperamos allí a que termine simplemente que estar aguardando unos segundos y cuando finalice papá donde va a aparecer allí automáticamente en cover luego lo que hay que estar realizando es dirigirnos a nuestra pantalla de inicio y ahí va a estar la herramienta simplemente la tiene que estar abriendo y la puedes estar disfrutando si te das cuenta en la esquina superior izquierda te voy a estar mostrando los ajustes para que veas cómo está realizando todo esto de manera adecuada el primero son simplemente el modo oscuro el modo claro este para que estén funcionando los tweets y este para que esté desactivando las actualizaciones automáticas de ios si es que algún día quieres estar borrando este jailbreak esta es la opción que tienes que tener marcada en este caso obviamente no lo voy a estar realizando por eso lo voy a desmarcar y eso básicamente vendría a ser lo más importante de sus ajustes ahora simplemente hay que estar presionando el botón azul del jailbreak y automáticamente va a empezar a realizar este proceso no voy a estar adelantando la cámara simplemente vamos a ver todo el tiempo que nos toma ahora nos aparece esta tarjeta para estar apoyando el equipo de un cover aparece ahí para convertirnos en un patrón o está realizando alguna donación por paypal puedes presionar en la equis o simplemente tirar la tarjeta hacia abajo y te va a aparecer ese mensaje que dice jailbreak completado el sistema ahora tiene que reiniciarse para estar continuando con el proceso del jailbreak y cuando tu dispositivo vuelva a encender tenemos que estar haciendo el jailbreak otra vez para completar este proceso así que le vamos a dar en ok y ahora nuestro dispositivo se va a apagar ya encender y una vez que haya vuelto lo vamos a estar desbloqueando y cuando ingresemos nuevamente a la pantalla de inicio de sugerencia yo te recomiendo estar esperando unos segundos a que carguen bien las aplicaciones no abrirlo de inmediato puedes esperar a que estén cargando allí los widgets nos armamos de paciencia unos pocos segundos es optativo si quieres estar colocando tu teléfono en modo avión no creo que sea necesario yo no lo he hecho así que ahora nuevamente vamos a estar abriendo la aplicación de un cover vamos a presionar otra vez allí en el botón de jailbreak obviamente esa velocidad va a estar dependiendo del dispositivo que tú tengas en este caso yo lo estoy haciendo en un iphone 10 y ya cuando llegas a este paso al 27 se va a tomar un poco más de tiempo porque va a empezar a realizar la instalación de todas las librerías necesarias para que esté funcionando de la mejor manera este jailbreak si llegas a este punto vamos por muy buen camino simplemente hay que armarse un poco más de paciencia y nuevamente nos va a aparecer esta tarjeta la vamos a estar deslizando hacia abajo igual te recomiendo que consideres estas opciones para estar apoyando este equipo que libera esta herramienta de manera gratuita y papá aún ahí lo tenemos jailbreak completado no ha ocurrido ningún error ahora el dispositivo nuevamente se va a reiniciar pero ahora ya va a tener instalado lo que es el gestor de paquetes sidia esta tienda para modificar nuestro dispositivo presionamos en ok y esperamos a que regrese una vez que volvamos nos vamos a dirigir nuevamente a nuestra pantalla de inicio y ahora lo tenemos allí papá aún si te das cuenta esta es la tienda de los tweets y este es el que va a estar administrando todo el funcionamiento de ellos lo que te recomiendo primero es estar abriendo acá el sustituto y tener marcadas todas estas opciones para ellos están enviando todo el reporte de tu dispositivo no va a estar enviando tu información personal es simplemente para que ellos se den cuenta qué cosas están mejorando en las próximas actualizaciones de un cover así que ahora vamos a estar abriendo sidia es importante acá estar conectados a internet y esperar ahí abajo como aparecen fuentes ese círculo rojo que están cargando todos los repositorios esto vienen a ser como los pasillos de un supermercado donde al interior de cada una de esas direcciones que estás viendo en pantalla hay distintos tweets para estar modificando tu dispositivo así que lo que se recomienda es esperar a que todos ellos terminen de cargar ahora los que estás viendo en pantalla no tienen que necesariamente estarte apareciendo a ti yo los tengo porque los he instalado con anticipación seguramente si eres nuevo en todo esto unos pocos te van a aparecer no te preocupes de aquello y cuando terminen de cargar si te das cuenta abajo en la pestaña de cambios te van a estar apareciendo todos los tweets que están disponibles si que te llega a aparecer el mensaje para estar actualizando los paquetes dale simplemente y actualizar todos y le das luego a confirmar ahora vamos a descubrir si es que efectivamente están funcionando vamos a venir acá a la pestaña del buscador y vamos a estar escribiendo power up que es una aplicación que nos va a estar entregando varios modos para estar reiniciando o estar apagando nuestro dispositivo presionamos arriba en confirmar y se empieza a realizar ahora todo este proceso si te das cuenta está descargando este tweet y luego va a aparecer un botón en la parte inferior que va a decir en reiniciar springboard así que lo vamos a estar tocando y esto es simplemente un reinicio rápido no es como apagar y encender el dispositivo así que vamos a aparecer en la pantalla de bloqueo lo vamos a estar ingresando y papá aún ahí lo tenemos acabamos de instalar este tweet que va a estar dándote todas estas opciones para apagarlo reiniciarlo hacer un respiro y ponerlo allí en modo seguro o estar conociendo el ui caché para estar refrescando y las aplicaciones en la pantalla de inicio y ahora para estar evitando errores con tus otros tweets te voy a recomendar que también estés instalando preference loader para estar viendo los ajustes de cada uno de ellos app list también es otro de los complementos que tienes que tener instalados allí en tu equipo el siguiente es se fake tweet support para que todos te funcionen sin ningún problema rocket bootstrap es uno de los necesarios también para que todo ande a la perfección esta librería de spark de colores para que todos funcionen sin ningún problema y el más importante de todos es al demon que va a hacer que te deshagas por completo del computador con al store y vas a funcionar libremente sin esa aplicación para que veas más detalles cómo funciona este en particular te voy a dejar un enlace en la descripción los repositorios de cada uno de ellos te lo voy a estar dejando en la descripción y esas direcciones que yo te voy a dejar simplemente tienes que presionar arriba en editar luego le das en añadir las escribes y luego cuando te dirijas al buscador te van a estar apareciendo cada uno de estos que te recomendé para su correcto funcionamiento y de esta forma ya lo tienes allí en tu dispositivo a continuación te voy a dar una serie de consejos para que tengas la mejor experiencia con tu yelbre como todo tutorial estamos supuestos a que a veces ocurran algunos errores si es que tienes alguno con un cover o con al store te voy a estar dejando los enlaces en la descripción para que puedas solucionarlo y obviamente va a venir el momento en el cual se van a poner estar instalando las repos para estar bajando sus tweets así que no instale las que son piratas porque pueden estar dañando tu dispositivo que es lo que te muestro en este vídeo y para que sepas cuáles son seguras te voy a dejar mis repos personales en la descripción y antes de estar instalando cualquier tweet tienes que ver si es que es compatible con tu versión de ios y con tu dispositivo que es lo que yo te muestro en ese vídeo porque si no lo revisas tu dispositivo va a estar cayendo al modo seguro y en este vídeo te muestro cómo estar solucionando lo para estar reviviendo tu equipo y si es que lo llegas a instalar y de repente no estás viendo las configuraciones de los tweets y te manda algún tipo de error que lo que estás viendo acá en pantalla también te muestro acá cómo estarlo solucionando y obviamente tiene que estar viendo el top 25 tweets obligatorios que tiene que estar teniendo tu dispositivo hay muy pocos top de tweets en este canal pero si ves este es para estar no hermoseando el dispositivo sino que para estar solucionando cualquier tipo de error y estarlo reviviendo para tener una productividad y una optimización máxima en tu equipo un ejemplo claro de aquello es cuando no puedes estar abriendo las aplicaciones bancarias o algún juego o alguna red social debido al jailbreak y la solución en la que te enseño en ese vídeo y si quieres estar aprendiendo más del jailbreak todos los días estoy subiendo contenido relacionado a esto mismo así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio de dedica chile espero mañana con otro vídeo chau chau